Luis Abinader está entrando señores al Palacio Nacional, estamos hablando del Presidente Constitucional de la República Dominicana, el nuevo Presidente junto a la Vicepresidenta de nuestro país. Un momento súper emocionante, la banda presidencial lista las trompetas para que se sientan como en casa, su próxima casa de gobierno en los próximos cuatro años y vemos mucha esperanza. Señores, qué emoción, no les puedo explicar lo que se siente estar aquí, yo sé que en sus casas tienen ese mismo sentimiento de sus corazones. Ese mismo sentimiento de sus corazones. Ese mismo sentimiento de sus corazones.